Hola, buenos días. Hoy estamos aquí en Loyola y hemos venido a visitar, como podéis ver a mis espaldas, el santuario de San Ignacio de Loyola. Hemos estado visitando la casa donde nació y donde más tarde, cuando estuvo enfermo, volvió y donde empezó su vida como jesuita. Es el fundador de la compañía de Jesús y hemos estado un poco recorriendo los aspectos más importantes de su vida en sus viajes y en sus ejercicios espirituales. Y bueno, pues, os viajo con estas vistas para que podáis disfrutarlas. ¡Snow all!